En tu éxito puedes elegir calidad y frescura al mejor precio, 25% de descuento pagando con tu tarjeta éxito, 20% con otros medios de pago en carnes, frutas, verduras y flores, calidad insuperable. Empaque maletas, vuélese al evento showroom oportunidades en el exterior, explore caminos en el extranjero, regístrese ya totalmente gratis y asista el miércoles 3 y jueves 4 de mayo de 1 de la tarde a 8 de la noche en el centro de convenciones Torre Ir, calle 100 Bogotá, showroom oportunidades en el exterior, los esperamos, regístrese escaneando el código QR. Deudas, mala suerte, tu negocio está a punto de la quiebra, el dinero no rinde, consúltame, el tarot de Los Ángeles está listo para ayudarte, lectura 10 mil. La artritis es la inflamación de las articulaciones. El principal síntoma de la artritis es el dolor y rigidez de las articulaciones que suelen peorar con la edad. Hay diferentes tipos de artritis y cada una tiene diferentes causas como el desgaste, las infecciones e inflamaciones. La artrosis es el deterioro del cartílago de las articulaciones con limitación en los movimientos. En la artrosis, las articulaciones crujen al moverlas y en las fases avanzadas se deforman y pierden la movilidad. Es importante diferenciar entre artritis y artrosis. Muchas veces la artritis se acompaña de pérdida de peso, cansancio y fiebre entre otros. Mientras que la artrosis solo afecta las articulaciones, presenta dolor en manos, rodillas, hombros, cadera o espalda, se le dificulta subir o bajar escaleras, bajarse de la cama. Presenta dolor al abrir o cerrar las manos. Si al estar sentado y ponerse de pie le duelen las rodillas, puede estar presentando artrosis. El problema era artrosis degenerativa acompañada de una tendinitis. Y si vine acá, por lo cual ya estoy más de mejor, ya tengo mejor movimiento porque no podía subir escaleras ni salir a caminar. Yo sufría de artritis, presentaba mucho dolor en las manos, en los hombros, en las rodillas. Yo sufro de osteoartrosis degenerativa. Estaba teniendo mucho problema con el hombro derecho y el brazo que ya no me dejaba subir. Y me vine y la realidad es que estoy supremamente bien. Ya puedo mover mis brazos, mis piernas, mi cadera no me duele. Todo el tratamiento que me han hecho es súper excelente. Después de eso puedo decir que estoy súper bien, que me ha servido bastante. Aplicamos diferentes tratamientos como la terapia endoplasmática regenerativa que ayuda a reparar el cartílago de las articulaciones, mejorar la movilidad y eliminar el dolor. Agende su consulta a los números que aparecen en pantalla. Y si su llamada está dentro de las 10 primeras, recibirá gratis un tratamiento de colágeno hidrolizado con resveratrol y cloruro de magnesio. Médicos especialistas con sentido humano. El mercado de mi hogar y de mi negocio lo hago con los que saben de calidad y de frescura. Plaza de Mercado Paloquemao. Toda Colombia en un solo lugar. Frutas, vegetales, carnes, pollo, pescado, flores, artesanías, abarrotes, salsa mentaria, gastronomía y mucho más. Por calidad, economía, tradición y buen servicio, elige comprar. Ven a la Plaza de Mercado Paloquemao. Siempre lo mejor, siempre fresco. Televidentes, los saludo en compañía del Dr. Edwin Gavretz, oftalmólogo especialista en córnea. Dr. Cuéntenos, ¿hay algo que solucione la miopía, astigmatismo o hipermetropía? Evidentemente, existen correcciones quirúrgicas en las que se utilizan láseres que tenemos nosotros para corregir este tipo de efectos. Doctor, ¿cómo sé si soy apto para esta cirugía? Hay que someterse a un examen que incluye oftalmología, optometría y la arquitectura de la córnea y con base en el criterio médico y tecnológico sabremos si eres apta o no para esta cirugía. Doctor, ¿cómo es el proceso de recuperación? El proceso de recuperación de esta cirugía, que a lo sumo se demora 10 minutos, es muy rápido. La gente se recupera en 2, 3 días, reincorporándose a sus labores normalmente. Gracias, doctor, por su tiempo. No olvide comunicarse al 601-619-1669. Recuerden, Ojos Láser Center, soluciones a la vista. Amigo contratista del Estado, si usted fue vinculado por prestación de servicios, cumplió horario, recibió un pago o remuneración y prestó personalmente el servicio bajo subordinación, pero no le reconocieron sus derechos laborales, demande. Tiene derecho al pago de prestaciones sociales como cesantías, primas, vacaciones, aportes de seguridad social, entre otros. En AP Asesores brindamos consulta gratuita. Llame ya. ¿No quieres perder tu hogar? ¿Sueñas con recuperar el amor perdido y ser feliz? Consúltame. El Tarot de Los Ángeles está listo para ayudarte. Lectura 10.000. Amigo contratista del Estado, si usted fue vinculado por prestación de servicios, cumplió horario, recibió un pago o remuneración y prestó personalmente el servicio bajo subordinación, pero no le reconocieron sus derechos laborales, demande. Tiene derecho al pago de prestaciones sociales como cesantías, primas, vacaciones, aportes de seguridad social, entre otros. En AP Asesores brindamos consulta gratuita. Llame ya. El mercado de mi hogar y de mi negocio lo hago con los que saben de calidad y de frescura. Plaza de Mercado Paloquemao, toda Colombia en un solo lugar. Frutas, vegetales, carnes, pollo, pescado, flores, artesanías, abarrotes, salsa mentaria, gastronomía y mucho más. Por calidad, economía, tradición y buen servicio, elige comprar. Ven a la Plaza de Mercado Paloquemao. Siempre lo mejor, siempre fresco. Siéntate seguro y deja tu carro en manos de profesionales. En Tecnautos Galerías encuentras un centro especializado con más de 45 años de experiencia en latonería, pintura, mecánica, diésel, gasolina y electrónica. Ven y aprovecha, realiza el diagnóstico a tu vehículo sin costo. En Tecnautos Galerías trabajamos por tu seguridad y tu tranquilidad. Nos renovamos para ampliar tus posibilidades de llegar al empleo que quieres. Ahora podrás subirle el nivel a tu hoja de vida en elempleo.com Conoce nuestras nuevas membresías Gold y Silver y recibe hace días de vida. Destaca tu perfil, consulta salarios de interés y más. Escanea el código que ves en pantalla y conoce todos los beneficios. Te esperamos en elempleo.com Internacional